Es evidente el mayor interés electoral que tienen que lo que requiere verdaderamente el país por parte del Partido Acción Nacional, ya que antepone sus intereses con miras a las próximas elecciones, por encima de lo que necesitan los mexicanos, con campañas de chantaje y de engaño a la gente, reclamó el dirigente estatal del PRI, Otniel García Navarro, ante la campaña masiva panista en contra de la reforma hacendaria. En contraparte, el Partido Revolucionario Institucional está pensando en las próximas generaciones. Eso es lo que hace la diferencia entre nuestro partido y Acción Nacional, expresó Otniel. Tras emprender los panistas este movimiento en el país, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Durango destacó que no se puede engañar a la gente, que ya conoce sus amenazas de que si no se aprueba ante su reforma político-electoral votarían en contra de la reforma hacendaria, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. El líder priista Otniel García Navarro afirmó que esta reforma hacendaria también tiene importantes beneficios sociales, los cuales es importante que los duranguenses conozcan para que todos los mexicanos les vaya mejor.